¿Qué es lo que soy yo? El producto de mis maestros, muchos de los cuales están aquí presentes, y lo único que puedo haber hecho es haber aprendido lo mejor posible de lo que me ha enseñado. Yo quisiese señalar quizás dos aspectos vinculados al G20. Uno, en lo que tiene que ver con el contexto técnico de la dinámica de las reuniones, y por otro lado, un poco transmitirle las vivencias de adentro de lo que ocurrió durante la cumbre del G20 realizada recientemente en China. Porque creo que quizás lo primero puede ser más fácilmente accesible a través de la crónica y a través de la interpretación académica y de los relatos que, a consecuencia de esa reunión, han sido, por cierto, muy nutridos y abundantes en todos los sentidos, en todas las perspectivas de todos los países participantes y de aquellos que tampoco han participado también. Pero creo que también me parece a ustedes interesantes cómo salió esa dinámica interna y cómo es el movimiento interno y formas, gestos y conductas dentro de la cumbre del G20. En primer lugar, debo señalarles que los documentos que fueron finalmente aprobados al término de la cumbre merecieron una muy importante y profunda negociación. Todos y cada uno de ellos, en algunos de los casos, generó fuertes debates entre los 20 yerpas de los países que forman el G20. En muchos de estos documentos hubieron posiciones muy diferentes por parte de distintos países y fueron llevadas a cabo hasta el último minuto. Esto es algo que a veces es habitual, pero para que ustedes se den una idea, prácticamente la semana previa a la cumbre casi todos los días finalizaban alrededor de las 2 de la mañana con fuertes discusiones acerca de cada uno de los párrafos, de cada uno de los documentos. Esto fue realmente un trabajo muy arduo, conciliar la concurrencia, convergencia de posiciones entre países y países que en muchos sentidos son muy distantes geográficamente, muy diferentes en cuanto a la estructura económica y social y también muy diferentes ideológicamente en la construcción de ese tipo de gobierno de Cárdenas Modesto. Eso fue lo que motivó estos fuertes debates que generaron estas largas y complicadas negociaciones en muchos casos. Las sesiones fueron diversas. Hubo una primera sesión donde se realizó el fortalecimiento de la economía global e inaugurando un nuevo camino hacia el crecimiento. Así fue calificada o descalificada la primera sesión de trabajo. Y dentro de esta primera sesión de trabajo se realizaron distintos temas. Uno de ellos, la situación de la economía global, donde se establece por un lado una suerte de diagnóstico de cuál es el estado actual de la economía en todo el mundo y además las perspectivas con metas que también fueron oportunamente fijadas de alcanzar el 2,1% por sobre la proyección del Fondo Monetario Internacional para el año 2018, algo que quizás no logre alcanzarse debido a las crisis económicas que de forma variada van alterando el panorama mundial en el ámbito económico. También se conversó, como otro de los acármenes vinculados a la economía global, las estrategias de crecimiento, donde los debates se centraban fundamentalmente entre una mayor apertura de mercado o un mercado más regulado. Esto también motivó muchos debates, pero cuando uno analiza el peso específico que tienen los países dentro del G20, en términos de la división o diferencias en torno de las posiciones económico-políticas, la tendencia fue a la posición vinculada a la apertura de mercados. También dentro de esta sesión de trabajo se habló de las reformas estructurales, porque en rigor la idea que subyace casi transversalmente a la problemática del G20 es que el mundo no está tan bien, y por cierto hay que adoptar y llevar a cabo medidas que sean ya no de corte o de carácter temporario o provisional, sino más bien estructurales. Y esto tiene que ver con muchos aspectos, entre ellos se ha discutido la posibilidad de reforma del Fondo Monetario, dentro de esto distintas alternativas y distintas formas de financiamiento, se habló mucho sobre los derechos especiales de giro, y muchas alternativas distintas para generar situaciones que puedan mejorar de alguna manera la productividad estructural, buscando medidas innovadoras y la posibilidad de cambiar el mundo de las finanzas, cambiar el mundo económico de alguna manera. Y en ese sentido también se habló de la necesidad de innovación, en el tema de la innovación se ha puesto un énfasis, un acento, un marcado. Realmente en muchos países se vinculó a la innovación como realmente uno de los parámetros que puede generar un cambio realmente importante en el ámbito económico y financiero. Por cierto que la innovación es un aspecto central, pero que por el otro lado requiere también una, como sabemos, tecnología, una base que no todos los países tienen. Y es en ese sentido que se habló también de una nueva revolución industrial. Y hablando de esta nueva revolución industrial, se trató de gustar a los países a que establezcan modos, formas y metodologías para poder establecer cambios estructurales en sus respectivas economías, apuntando a la innovación y a la economía digital. Estos son parámetros que marcaron el acento muy pronunciado durante las conversaciones del G20. Y también esto tenía un factor limitante que fue explícitamente manifestado en más de una oportunidad y es la vinculación de la cuestión de la innovación y la economía digital con relación a los derechos de propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, los mínimos de esta y la forma en que esto podría ser transferido, en todo caso, a países de menor desarrollo económico relativo. En una segunda sesión de trabajo, que se denominó una gobernanza global económica y financiera más efectiva y eficiente, se puso el acepto y el énfasis de una nueva arquitectura financiera internacional, una regulación financiera distinta a la que hoy nos regulan los mercados del mundo, el llamado financiamiento verde, con una admisión de que esto ha fracasado como política, por lo menos como política protagónica, como en su momento, al momento de su diseño había sido proyectada. Se habló también de una agenda impositiva internacional y la necesidad de ayornar y cambiar también estructuralmente la estructura impositiva de los países. Y también dentro de esta sesión se habló sobre la cuestión de la energía y la anticorrupción. La energía básicamente está basada en proyectar e incentivar e instar a los países a que se dediquen y financien los productos de energías renovables. Y básicamente se habló también, tangencialmente, aunque después específicamente, sobre la cuestión del cambio climático y su vinculación con el tema de la energía renovable. En una tercera sesión de trabajo se habló sobre comercio e inversión internacional. En este sentido, el G20, debo decir, ha tenido relativa reticencia al abordaje de los temas del comercio y de las inversiones. De hecho, entendemos, por lo que hemos conversado hasta el momento, que en la próxima presidencia de Alemania, si bien se mantendrá el grupo de trabajo sobre comercio e inversiones, en principio no se llevaría a cabo una cumbre de ministros de comercio e inversiones como sí fue llevada a cabo durante la presidencia china, que fue la que trató de promover básicamente este rubro, digamos, de comercio e inversiones. Nuestra posición es que el comercio e inversiones es realmente importante, que, por otro lado, es necesario establecer una coordinación de políticas en materia de comercio. La realidad es que todos sabemos que hay una especie de divulgación casi natural hacia la OMC y por eso algunos pensaban que el ámbito del G20 no era el más adecuado. Esto no está plasmado en ningún documento en especial, sino que han sido conversaciones al margen de las reuniones centrales. Pero la realidad es que muchos de estos temas que ustedes han visto y que acabo de pasar revista también tienen sus ámbitos de discusión natural, pero no obstante son protagonistas, en muchos casos, de discusiones del G20. Porque si lo entendemos como tal, el G20 funciona como una suerte de motor de norte, de GPS, hacia donde nosotros podemos dirigir, supuestamente, con lo mejor de las intenciones al resto del mundo o al resto de las economías mundiales. Otra sesión de trabajo es el desarrollo inclusivo e interconectado. Y dentro de esta sesión se han realizado otros rubros, como el de la implementación de la Agenda 2030. En ese sentido, ha habido la Argentina, ha diseñado un gabinete especial para el abordaje de la Agenda 2030, liderado por el Ministerio de Acción Social y con la concurrencia y convergencia de todos los otros ministerios de la Nación. y se sigue con mucha precisión todos los alcances alternativos e impactos de la Agenda 2030. Otro de los aspectos también analizados es la industrialización en África. Y esto tiene que ver, en un sentido, con la intención china y su política bastante conocida hacia el África y tuvo una derivación o una suerte de adentro, un anexo, sobre la base de esta industrialización en África, agregando, en adición al África, a otros países de menor desarrollo económico relativo. porque sabemos que, por cierto, el continente africano quizás sea objeto de los índices económicos y macroeconómicos menos destacados y comparativamente con el resto del mundo, pero no son los únicos países, o no solamente en África, hay países de muy bajo desarrollo económico. Entonces, esto también fue en materia de discusión y fue finalmente agregado como objeto de análisis en términos de la industrialización o como intención de la industrialización, no solo en África, sino también en otros países de menor desarrollo. Dentro de esta sesión también hubieron otros dos tópicos, como el del empleo y el de la seguridad alimentaria. El empleo fue, en momentos, en años atrás, la Argentina ha promovido impulsar la agenda del empleo en términos de que haya equilibrios y que no se vea solamente desde el punto de vista del empleador, sino también desde el punto de vista del abordaje del empleado. Y, si bien es cierto que el tema del empleo está incluido dentro de la problemática del G20, no tuvo un papel, a mi criterio, excesivamente protagónico dentro del marco de las discusiones generales. Otro de los temas ha sido también el de la seguridad alimentaria, y vinculado al tema de la seguridad alimentaria, también ha ido transversalmente derivándose en las ayudas que debieran brindarse a países que tienen situaciones críticas en materia de seguridad alimentaria, sobre todo en el caso africano, y que, bueno, como sabemos, generó la relación o debate también hacia otros países de menor desarrollo económico relativo. Otro de los aspectos que fueron analizados, pero ya como no dentro de ítems así específicos o remarcados globalmente dentro de una relación entre uno y otro, han sido lo que se da en llamar los otros temas. Y estos otros temas incluyen, por ejemplo, el cambio climático, que no mereció demasiado desarrollo, básicamente porque este tema había sido incluido antes y durante varios años de la firma de la COP21, como sabemos, se llevó a cabo el 11 de diciembre del año pasado, con lo cual en realidad no ameritó demasiadas deliberaciones porque es un tema que ya tiene un cauce normal y con una etapa relativamente, por lo menos una primera etapa relativamente concluida. Sí se conversó sobre el tema de la crisis de los refugiados, dentro también de los otros temas, y sabemos que básicamente los países europeos fueron los que pusieron mayor énfasis, porque sabemos que es un tema central para Europa en este momento, central y de profunda preocupación. Nosotros manifestamos, por cierto, el plan sirio que se está proyectando en Argentina, pero fue este un tema realmente central que generó, yo no le diría debates, hubo mucha coincidencia, pero sí fue un punto importante dentro de la agenda. Otro tema que también generó ciertos debates, el tema de la salud global, pero específicamente vinculado al tema de la resistencia antimicrobiana, que para decirlo en pocas palabras implica la generación de un fondo mundial para poder asistir a determinados laboratorios o determinados países que puedan aportar, ese fondo sería un fondo que financiaría investigaciones, debido a que al parecer existiría, por la permanencia de antibióticos y la resistencia que esto ha generado en la población mundial, en la necesidad de hacer investigaciones que permitan generar otro tipo de antibióticos de segunda generación, por lo cual se necesitan fondos adicionales y que en consecuencia implicarían aportes de los países para poder llevar a cabo estas investigaciones. Algunos países criticaron esta iniciativa, otros la acompañaron, fue básicamente impulsada por el Reino Unido y por Alemania y de hecho no es todavía muy profundo el conocimiento o la extensionalidad de este tipo de proyectos, se conversa mucho sobre esto, inclusive uno de los puntos centrales es el tema de la tuberculosis, de hecho hay una asociación de parlamentarios médicos latinoamericanos muy preocupados por esta situación a nivel mundial, y las consecuencias que esto está trayendo aparejado, de hecho están apareciendo botes de tuberculosis que durante muchos años no habían aparecido, y esto generó, como digo también, bastantes debates. Y por otro lado, dentro de otros temas, también se habló sobre la cuestión del terrorismo internacional, que como sabemos, después del impacto que sufrió en Francia, y que sufrió Bélgica y otros países europeos, también esto generó, no debates, porque hubo ciertamente acuerdos, pero sin ninguna duda fue una parte sustantiva de las conversaciones dentro del mundo. Yo no quiero extender demasiado los encuentros que tenemos, y además quiero dar lugar a preguntas, eventualmente, pero solamente quiero dar entonces, si usted me permite, embajador, una breve visión de, como le decía en esta segunda parte, un poco cómo es la dinámica dentro de la cumbre del G20. La cumbre se lleva a cabo básicamente en dos días. Las delegaciones son muy reducidas, generalmente de cuatro o cinco personas, incluyendo al canciller del Estado que asiste como miembro del G20, el Charpa, por supuesto, y quizás dos o no más de tres funcionarios en relación a estos. El ambiente es un ambiente, yo diría, bastante íntimo, de una fuerte interacción. Son prácticamente dos días de convivencia permanente entre los líderes que tienen oportunidades, yo diría, únicas, de poder conversar y actualizar sus respectivas agendas. Era muy común ver, por ejemplo, en los márgenes del salón principal, de reuniones, reuniones bilaterales, que ni siquiera se hacían en salones especiales, sino simplemente en una especie de living, o varios living que estaban expuestos alrededor de este salón principal. Y ahí uno podía observar cómo durante una hora y media Putin y Obama estuvieron conversando en ese momento sobre la crisis siria, como fue después comentado. hubo otros mandatarios, y por cierto, también lo hizo el presidente Macri, quien tuvo la oportunidad de interactuar muy amigablemente, yo diría, muy armónicamente, con todas las delegaciones allí presentes. Y en esa dinámica, debo decirles que la Argentina fue recibida de alguna manera como haber vuelto al mundo, por lo menos al mundo civilizado. Algo que es de destacar es la disciplina del presidente para cumplir estrictamente todas las pautas correspondientes que ameritan este tipo de reuniones, los tiempos fijados, pautados, los temas fijados y pautados, fueron todos cumplimentados seriamente con una conducta impecable. Digo esto porque, no solamente por mi impresión, sino por el comentario de muchas delegaciones, lo que sucedía en el pasado era quizás un exceso de disataciones por parte de nuestra representación, que, por cierto, excedía largamente los tiempos que habían sido fijados. El presidente tuvo tres intervenciones, dos de tres minutos, una de cinco minutos, como leader speaker, y la realidad es que no se excedió un solo segundo, se ajustó a la agenda que tenía que expresar en ese momento, de acuerdo a la sesión que le correspondió, siendo que, como digo antes, las cosas sucedían, hablando 15, 20, 25 minutos, de temas que no necesariamente tenían que ver con la agenda. Por otro lado, también se llevaron a cabo las reuniones con otros jefes del Estado que no son miembros del G20, pero que sí participaron, porque son miembros invitados casi permanentes, como el caso de España, estuvo también con Rajoy, como ustedes saben, también estuvo, por cierto, con el presidente chino, estuvo con los jefes del Estado de Indonesia, de la India, esto es en reuniones bilaterales que ameritaron en no menos de 45 minutos en cada caso, con Putin, sin perjuicio de lo cual, también hubieron innumerables cantidades de contactos informales y ocasionales con todos los líderes con los cuales prácticamente se convivían durante los dos años, las dos jornadas que duró este conjunto. Bueno, yo no quiero exceder a mucho más en el tiempo, pero quería por lo menos darle este pantallazo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver, porque esto da para muchísimo, sobre los temas, tratados, las sesiones abordadas, un poco el insight de esta... Muchísimas gracias por el primer aplauso.